El martes 3 de mayo de 2022, toda la comunidad universitaria de la PUS-ESD se reunió en el aula magna Fernando Rielo para la inauguración del año académico, que será presencial, dejando así casi dos años de virtualidad. El acto inició con una misa precedida por Monseñor Bertram Wick, tercer obispo de la diócesis de Santo Domingo, quien dio su bendición y buenos augurios para los estudiantes en esta nueva etapa. ¿Qué significa PUS-ESD? ¿Por orificio? ¿Qué significa PUS-ESD? ¿Qué significa PUS-ESD? Nosotros, PITULUM, NUM, eso quiere ser la esencia, la esencia de nuestra vida, de la vida privada, de la vida nacional y de la vida académica, lo que a todo el mundo, abarcando el universo de la verdad, revelando por Cristo. Para concluir con la inauguración, nuestras autoridades brindaron palabras de aliento a toda la comunidad PUS-ESD. Nuestra pre-rectora, la doctora Luján González Portela, así como la directora académica, la doctora Fanny Suárez, detallaron el compromiso, honor y responsabilidad que implica ser parte de una institución humana como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenidos al gran equipo de personas, por tanto, hijos de Dios, que no solamente vivimos por el día a día y por el afán de transformar lo viejo en nuevo, sino porque queremos restaurar tantas heridas físicas, psicológicas y espirituales que ha dejado esta pandemia, con una especial herramienta que consiste en tener la conciencia de hijos de Dios, la misma que me lleva a aprovechar todo lo que me entregan los profesores, a ilusionarme con lo que me enseñan, a ser agradecidos. Pues sí, vienen a una universidad que ha emprendido una batalla contra la pereza, contra la mediocridad, contra el teleimportismo, contra el relativismo, decía el obispo, contra la deshonestidad, contra el plagio, contra la corrupción. Sí, señor, hemos venido a una universidad que quiere hacer de nosotros y de nosotras mujeres y hombres rectos, mujeres y hombres íntegros, mujeres y hombres que creen en la verdad y que van a luchar por la verdad. De esta forma arrancamos este nuevo periodo que viviremos juntos y sin detenernos. Contificio Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo.